El presidente francés Emmanuel Macron confirmó la sospecha de que se trató de un acto terrorista la toma de rehenes en un supermercado del poblado de Treves, en el sur de Francia, en la que al menos dos personas perdieron la vida y el atacante fue abatido. Macron, quien participaba en Bruselas en una cumbre con sus homólogos de la Unión Europea, no confirmó la cifra de muertos y heridos remitiendo a las informaciones del Ministerio del Interior. Los magistrados de la sección de antiterrorismo se están dirigiendo hacia Treves para iniciar investigaciones, informó el presidente, antes de regresar a París para acompañar el desarrollo del caso. El gobernante galo destacó la intervención rápida y coordinada de las fuerzas del orden y les expresó su apoyo. Un yihadista tomó este viernes rehenes en un supermercado del pequeño poblado de Treves, al sur de Francia, en reclamo de la liberación del único sobreviviente del comando que cometió los atentados de París de noviembre de 2015, el franco marroquí Salah Abdel Slam, encarcelado en un reclusorio en Francia, Notimex.